El presidente municipal de Zitacuaro, Carlos Herrera Tello, anunció que el ayuntamiento donará una superficie de 9.000 metros cuadrados para las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 164 y realizará la escrituración de un total de 31.000 metros con el mismo propósito. Como muestra del compromiso que la actual Administración Municipal de Zitacuaro tiene con la educación, el Pleno del Cabildo Zitacuarense en sesión celebrada votó a favor de donar la superficie de 9.000 metros cuadrados que estarán a nombre del Gobierno de Michoacán para las instalaciones de la UPN 164 de esta ciudad, que se suman a los 22.000 metros cuadrados que durante el año 2000 fueron donados por el ayuntamiento. En la sesión mencionada, el alcalde explicó a los regidores que desde hace 16 años el Cabildo entonces en funciones donó 22.000 metros, sin embargo, estos no fueron escriturados ni desincorporados del patrimonio municipal. Ahora, con la finalidad de atender nuevas necesidades, se entregan otros 9.000 metros, en total serán escriturados los 31.000 metros cuadrados, con la única condición de que sean utilizados para cumplir los fines de la institución educativa. Luego de realizado el anuncio por parte del presidente Carlos Herrera, la directora de la Unidad 164 de la UPN, María del Socorro Hernández Sotelo, emocionada, agradeció la disposición del gobierno municipal para apoyar esta institución educativa de nivel superior que atiende a alumnos y profesores de toda la región oriente de Michoacán y parte del Estado de México. La propia titular explicó que gracias a la escrituración del terreno, la unidad 164 podrá contar con un registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tener un techo presupuestal propio que se reflejará en la mejora de instalaciones y acciones que permitan seguir creciendo académicamente, además de reducción de costos para la comunidad estudiantil.